¡Ay, pobre Jesús! Y hermanos y amigos, dice la Biblia, Evangelio según San Mateo, capítulo 25, en el verso 1, dice que en aquel entonces, el reino de los cielos sería semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del Esposo. Dice que habla de una época específica, en aquel entonces, unos días que vendrían. ¿Qué época sería esa? Bueno, Mateo 25, viene inmediatamente después de todo lo que el Señor habló en Mateo 24, que solamente habló de su venida, señales de su venida, eventos que iban a suceder, y ahí en Mateo 25 culmina el asunto. Que sí que esas, es decir, aquel entonces sería el tiempo del fin, sería la época de días postreros cuando el Señor estaba a punto de retornar a la Tierra. Y fíjese lo que dice, que en aquel entonces, en esos días que estamos viviendo ahora mismo, el reino de los cielos sería semejante a diez vírgenes. Otras palabras, ¿qué son las diez vírgenes esas? Son específicamente diez creyentes. No me lo creas, también se lo pruebe con la Biblia. Diez creyentes, diez evangélicos, diez aleluya, diez convertidos. Sea bendito en nombre de Dios. Son las diez vírgenes esas. Y en aquel entonces, el reino de los cielos sería semejante a diez vírgenes. Que sí que solamente cristianos, en la calidad espiritual de esas diez vírgenes, tendrían oportunidad de ser miembros del reino de los cielos. El silencio, alaba de lo que él le llama. Ahora, ¿qué es un cristiano virgen? Venga confidado, a ver si usted es uno de esos. Porque el resto de los evangélicos no tienen oportunidad ni en sueño de ser partícipes del reino de los cielos que está a punto de manifestarse. De ahí le dice, claro, en aquel entonces, el reino de los cielos sería semejante a diez vírgenes. Creyentes en la condición espiritual de esos diez son los que tienen oportunidad de estar en el reino de los cielos que se va a manifestar. El resto tiene que meterse en ese patrón de estatura espiritual si quieren entrar. O por lo menos tener oportunidad. sea bendito en nombre de Jesucristo. Ahora, ¿qué es un cristiano virgen? El apóstol Pablo habla de eso en forma detallada. Según de Corintios, capítulo 11, en el verso 2, el apóstol dijo, porque oh celo, con celo de Dios. Mira cómo era que Pablo cuidaba la iglesia. Pablo era pastor. Sonríe de los pastores, que Dios le ama. Pablo tenía los cinco ministerios y se manifestaba en él. Era apóstol, era profeta, era evangelista, era pastor y maestro. Se ha glorificado en nombre de Dios. Pero en su ministerio de pastor le habla a los corintios, oh celo, con celo de Dios, dijo, y os he desposado a un solo marido, oiga bien, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Quiere decir que Pablo se cuidaba de que todos los creyentes de su iglesia estuvieran casados con un solo esposo. Estamos hablando espiritualmente. Estamos hablando materialmente, estamos hablando espiritualmente. Espiritualmente, los creyentes vírgenes están casados con un solo esposo. Dijo, los presento y los caso con un solo esposo para presentarlos como vírgenes puras a Cristo. Quiere decir que esos creyentes casados a un solo esposo eran vírgenes puras. Y así los presentaba a Cristo. Dice que es un reto para cada pastor que está aquí. Sorríase conmigo, yo le amo. Que todos los creyentes de su iglesia sean presentados como vírgenes puras a Cristo porque usted está seguro que los ha guiado a casarse con un solo marido. Repito, estamos hablando espiritualmente. ¿Qué es lo que eso implica? Bueno, sabemos bien que nosotros la iglesia, ¿cuántas son iglesias de Jesucristo? Y todos los amigos que están aquí sonríense que esta noche yo les daré aquí como esposa de Jesucristo también. Como iglesia de Jesús salen ustedes aquí en esta noche. Estén seguros los amigos que Dios los trajo aquí. Miren, es para despedirme a mí que es la última noche de campaña. Los trajo aquí para abrazarse con Jesús, los trajo aquí para lavarse con sangre, los trajo aquí para salir de aquí vivo. ¡Uy, adiós! Y el apóstol Pablo celaba a los creyentes pero ¿cuál era el celo grande? Que estuvieran casados a un solo marido. Dice que la iglesia es la esposa de Jesús. Pronto en el cielo habrá una boda oficial donde ahí quedaremos enlazados oficialmente para siempre. Todo el que está aquí que es creyente firme usted es esposa de Cristo Jesús el Hijo de Dios. Pero el celo de Pablo no se quedaba ahí que fueran esposas de Cristo es que tuvieran solamente ese esposo no tuvieran otro. sea bendito el nombre de Dios o ser casados o ser esposados con un solo marido porque así los podía presentar como vírgenes puras. Dice que esos cristianos casados con Cristo y únicamente con Cristo oiga bien eran clasificados por Pablo como vírgenes puras. Ahora, ¿qué es lo que implica eso? Implica que hay montones de cristianos que tienen más de un marido y el que tiene más de un marido es un adúltero o adúltera en ese caso pues somos la iglesia o femenino en ese caso. ¿Y cómo es eso? Santiago capítulo 4 verso 4 el apóstol se lo estaba adoptivando esa era una cuestión de Pablo Soro a todos los apóstoles que estaban en ese asunto. Santiago adoptivando la iglesia le dijo adúlteros y adúlteras oiga que lindo predicaba Santiago adúlteros y adúlteras le dijo a los cristianos apostólicos no sabéis que la amistad con el mundo es en amistad con Dios. Y fíjense que clasificó clasificó como adúlteros y como adúlteras no dejó varón ni mujer de ninguno fuera a los creyentes que tienen amistad con el mundo. ¿Y por qué son adúlteros? Porque usted como creyente se supone que es esposa de Cristo tiene un esposo ya y que esto dijo que el príncipe del mundo es el diablo y cuando usted habla amistad con el mundo está casado con Cristo y con Satanás al mismo tiempo tiene dos esposos están en adulterio espiritual. ¿Se ponga triste? En esta noche déle un puntapié al diablo y dígale hasta hoy terminé la amistad contigo. ¡A la mano! ¡O sea Dios! Dígale a Dios para siempre y agárrese de Jesús y diga contigo me quedo. ¿Qué puede estar en las mundanas? La verdad es más grande. Ser más mundano que Barrabá. Y si en esta noche se arrepiente de eso y se agarra de Cristo ya usted entra entra en la posición de estar casado con un solo esposo. ¡Gloria sea Dios! Quiere decir que oiga solamente cristianos vírgenes dijo Pablo son puros delante de Dios. Vírgenes porque están casados a un solo esposo. O sea está hablando espiritualmente es una virginidad espiritual. La mujer que es virgen materialmente hablando es una mujer que no ha tenido relaciones con ningún varón. Entendemos eso claro. Tenemos suficiente madurez espiritual para entender y para oír con seriedad las cosas de Dios. Quiere decir que materialmente la mujer que no ha tenido relación con varón es virgen y que sigue en esas condiciones viviendo sin relación con varón. El creyente virgen es el que no tiene relaciones con el mundo. Y aunque fuera antes más mundano que el diablo cuando se arrepintió y aceptó a Cristo y se lavó con sangre Dios lo limpió y olvidó todas las mundanidades de antes. ¡Sea bendito Señor! ¿Cuánto se la va a enseñar? Quiere decir que cuando usted fuera más mundano que nadie al aceptar a Cristo la sangre de Cristo limpió esas mundanidades Dios no lo ve como que fue mundano antes Dios lo ve como ahora virgen desposado a un solo esposo Cristo puro de espaldas al mundo que no quiere saber de esa basura. Se ha glorificado el nombre de Dios. Esos son los únicos creyentes que tienen oportunidad de ser miembros del reino de los cielos que está a punto de establecerse. Quiere decir que oíganlo bien y sonríense que el Señor le ama. Si usted es uno de los creyentes que está más más interesado en las cosas del mundo que en Cristo usted no es un creyente virgen que no tiene oportunidad ahora mismo ninguna de ser partícipe del reino de los cielos que viene. Si usted es uno de los creyentes que ama más al fútbol que a Cristo avanza y arrepiéntese otra vez. Si usted es uno de los creyentes que se para frente al televisor y ve novelitas mundanas y películas de Hollywood y se lo goza todo ahí boxeo y lucha libre usted es un adultero espiritualmente hablando sonríase que yo le amo. alabamos y adiós. Y usted es uno de los creyentes mundanas y las rebones y después el colchón de la caja para que el pastor no la vea. Está en adulterio espiritual. Cristo dijo que nosotros estábamos en el mundo pero no somos de este mundo somos de arriba. Gloria al nombre de Dios y la palabra es bien clara. Otro San Juan dijo no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. El que ama al mundo el amor del Padre no está en él. Esa es palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 2 verso 15. Eso es claro. El cristiano que quiera ser partícipe del reino de los cielos tiene que ser un cristiano virgen desposado a un solo esposo no puede haber contaminación con la mundanalidad porque usted todavía no le ha nacido. No se enoje que yo le amo. Pero esta es noche de victoria. Esta es noche de bendición. Y todos los amigos que están oyendo oiga amigos la vida dice que algunos postreros serán primeros. Usted viene en esta noche y acepta a Cristo y se consagra a él y a lo mejor entra más ligero al reino de los cielos que algunos evangélicos mundanos que llevan 10 y 15 años contaminados con cuanta mundanalidad hay y no lo sientan todavía. Hermano acaba de soltar esa basura. Acaba de soltar ese veneno. Acaba de soltar lo que está perdido. Mientras esté en la mundanalidad. ¡Gloria sea Dios! Hay gente que no le gusta esto pero a mí me gusta porque siento el poder de Dios. Siento el fuego de Dios que hay ¡Sama Dios! ¡Sama! Porque el Cristo no viene a buscar una iglesia mundana viene a buscar una iglesia sin manchas ni arrugas una iglesia santa una iglesia pura limpia en otras palabras en otras palabras que cristianos vírgenes desposados a un solo esposo. Pero mire hermano oiga esto y gócese que el Señor le ama. ¿Cómo si usted tiene un esposo tan lindo como Jesucristo? Precioso perfumado con perfume de vida eterna con ojos como llamas de fuego se va a enamorar también de un esposo tan feo como Satanás maloliente que no se baña antihigiénico y usted enamorado de ese escombro no, no usted no tiene tan mal gusto imposible que usted tenga tan mal gusto pero mientras usted esté en las cosas del mundo está enamorado de él porque él es el príncipe del mundo es el que le pone eso en la mano para que usted se goce en eso y se hunda el apóstol Pedro dijo que los entretenimientos carnales hacen guerra contra nuestras almas sea bendito Señor Jesucristo para lo grande y lo tremendo del asunto es que dice la Biblia que en aquel entonces esta época postrera a punto el Señor debe venir el reino de los cielos sería semejante a diez vírgenes solamente creyentes vírgenes tienen oportunidad de ser ciudadanos del reino de los cielos que se va a establecer aquí aquí abajo con Cristo como Rey el Esposo Único solamente eso todo evangélico mundano ahora mismo no tiene la oportunidad de nada sencillamente la gran destribulación y juicio sea bendito Señor Jesús haga una decisión hermano que más vale la vida de arriba que todo el mundo todo el mundo pasa pero el que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre esa es palabra de Dios sencilla lo entiende cualquiera bendito sea el Señor Jesucristo mi alma te alaba Jesús ahora dice la Biblia que esas diez vírgenes no solamente eran vírgenes estaban casadas con un solo marido Jesucristo estaban de espalda al mundo no había mundialidad eran puras dice que tomaron sus lámparas consigo y que eso era lámpara la Biblia dice lámpara para nuestros pies es su palabra y lumbrera para nuestro camino el cristiano virgen solamente se mueve en la palabra solamente tiene una fe óigalo una fe Jesucristo y ese es su esposo y se mueve ahí en esa fe con confianza la única regla de fe que tenemos es la Biblia sea bendito el Señor Jesucristo quiere decir que para ser usted un creyente virgen no se puede mover fuera de la palabra tiene que andar en la palabra poner los pies en la palabra poner el otro pie en luz la palabra es la luz del mundo la Biblia es la voz de Dios aquí abajo la única regla de fe en la cual se tiene que mover el creyente no hay otra cosa no acepte mandamientos de hombre en su vida ni acepte mandamientos de hombre en su iglesia ni acepte mandamientos de hombre en su denominación métese en la palabra y si encuentra que algo está mal arréglelo tenga valor sea valiente y arregle lo que está mal alabado sea Dios bendito sea Jesucristo mejor es arreglar lo que está mal que perecer es la mentira andaba la 10 virgen en la palabra con la lámpara en la mano sea bendito Señor Jesús y la palabra dice y salieron al encuentro del esposo estaban tan conscientes de que el Señor estaba a punto de llegar que salieron a su encuentro y oiga todo bien no me diga usted a mí que usted sale al encuentro de alguien que falta un mes para llegar diría que usted es un insensato que usted está patinando la cabecita alabándose a Dios si usted sale al encuentro de alguien porque usted cree que hoy viene y se atrasa un poco pues llega mañana pero está a punto de llegar así que en aquel entonces los que tienen oportunidad de entrar al reino el cielo primero son vírgenes casados solamente con Cristo apartados del mundo segundo la única regla de fe que tienen es la Biblia la palabra de Dios y tercero están tan conscientes de que Cristo viene ya alabándose a Dios que están velando y esperando porque saben que está a punto de aparecer el maestro ahora oiga esto ahora que parece inconcebible pero está en la Biblia dice la palabra que cinco velas vírgenes eran prudentes y cinco eran fatuas y la palabra fatua hay otras interpretaciones bíblicas que dicen necia y otras dicen insensata tres he visto yo en distintas traducciones pero es lo mismo el mismo asunto con diferentes palabritas ahora cómo usted puede entender que un creyente sea insensato o fatuo o necio cuando está desposado solamente con Cristo y apartado del mundo y camina por la palabra y no se sale de la palabra y está esperando al Señor eso parece increíble porque esas creyentes vírgenes que eran insensatas son más cristianas que la mayor parte de los evangélicos que yo conozco hoy en día sonríase que yo les amo sin embargo dice la Biblia que son necias que son insensatas que son fatuas y están en la palabra esperando al Señor y lo más grande de todo desposadas a un solo esposo a Cristo y de espaldas al mundo no lo quieren cuenta con ninguna mundo en realidad pues son necias pero están mejor que algunos evangélicos hoy en día que se sientan en la casa prenden el televisor y ponen el boxeo y pelean ellos en la silla también y lucha libre yo siento fuerza ahí mismo y el diablo muerto la risa al lado suyo como te tengo te dice eres mío alabalo mire que pentecostal mío este es un aleluya mío alabándose a Dios alábalo que él vive bendito sea su nombre sin embargo ¿por qué esas cinco vírgenes eran insensatas necias cuando son puras y están desposadas con Cristo mamá bueno lo dice la Biblia dice porque las insensatas las fatuas tomaron sus lámparas pero no tomaron aceite consigo mientras que las prudentes tomaron las lámparas y tenían aceite en la lámpara y tenían aceite en las vacías quiere decir que las prudentes estaban llenas del Espíritu Santo estaban embriagadas en el Espíritu estaban saturadas del poder de Dios y las otras le faltaba aceite sea bendito no ves eso Cristo ahora ¿qué dice la Biblia de eso? bueno la Biblia de eso es bien clara ¿por qué esas vírgenes con todo ser vírgenes le llaman insensatas? porque dice la palabra y doctrina apostólica Efesios capítulo 5 verso 18 Pablo dijo embriagados oiga el resto primero no se vaya en general embriagados dijo no combino en el cual hay lujuria sino que ser llenos del Espíritu Santo y por qué Pablo viene y usa una palabra tan peligrosa como es embriagado porque Pablo era un hombre muy inteligente y después dirigido por el Espíritu de Dios imagínese cómo usaba la sabiduría humana que tenía para explicar y enseñar con más eficacia el que se embriaga con alcohol que está bien borracho el alcohol se mete en la sangre y va a todas las partes del cuerpo y se le mete en el cerebro y en todo sitio cuando se le mete en el cerebro ya no coordina cuando quiere dar un paso para el frente el paso le sale para el lado y cuando quiere tirar este pie para el lado le sale para el otro lado y ahí es donde se caen y dan tumbos y no tienen control están embriagados el alcohol le ha dominado todo y Pablo usó eso para comparar la llenura que tenemos que tener nosotros del Espíritu Santo embriaga te dijo pero no combino con el Espíritu Santo que si cuando usted se llena del Espíritu está saturado el Espíritu Santo se le mete en todo el cuerpo toma su mente toma su cuerpo toma su sentir toma todo usted está saturado lleno borracho en el Espíritu alabado sea Dios y así que según el que está borracho el alcohol no puede dominar ni controlarse para caminar el que está borracho en el Espíritu tampoco camina por su cuenta camina agarrado por el Señor el Señor le guía en su más mínimo paso el Señor le guía en lo más mínimo que hace en la tierra Él es el que vive nosotros estamos como muertos ya y solamente Él vive en nosotros porque tenemos gloria a Dios alabado sea Dios bendito sea Dios alaba lo que Él vive gloria sea Dios bendecido sea Jesús mi alma te alaba Padre alaba lo que necesitamos más alabanza alabado sea Dios ay pobre Jesucristo alabado sea Dios mi alma te alaba Padre gloria sea Dios ay pobre Jesús bendito sea su nombre gracias Señor la gloria es para ti mi alma te alaba Padre ay pobre Jesús gloria sea Dios levanten la mano los que oyen claro levanten la mano bendito sea Dios aleluya ahora hay más claro que primero alabado sea Dios mi alma te alaba Jesús sea bendito en nombre de Dios ay pobre Jesucristo quiere decir que cuando el creyente camina embriagado en el Espíritu lleno del Espíritu como las vírgenes prudentes que dicen que tenían aceite en las lámparas y aceite en las vasijas chorreaban aceite hasta por las orejitas cuando se camina en esa forma podemos decir como dijo Pablo no vivo yo vive Cristo en mí porque el aceite es tipo del Espíritu Santo y cuando tenemos aceite en las lámparas en las vasijas que estamos llenos saturados del poder de Dios por dentro y por fuera y por todos alabado sea Jesús y entonces ya usted no vive ahora el Señor que es el Espíritu es el que domina todo y lo mueve usted en victoria en todo tiempo bendecido sea Dios y oiga bien cuando Dios nos bautiza con el Espíritu Santo nos llena Él no da el Espíritu por medida no es que bautiza uno con un poquito y otro con más no, no Él nos llena cuando nos bautiza pero usted es responsable de mantener la llenura usted es responsable de mantenerse lleno si usted no se consagre y vive la vida que le manda la Biblia va a perder unción del Espíritu gradualmente hasta que le pase como a las vírgenes insensatas que no estaban llenas le faltaba aceite en la lámpara y menos en las vasijas mi alma te alaba Jesús usted sí que todo el que está aquí en esta noche usted tiene la responsabilidad de mantenerse lleno del Espíritu el apóstol lo dijo ser lleno del Espíritu todo amigo que está aquí amigo usted está aquí en esta noche Dios lo trajo para que usted oiga lo que pronto va a acontecer y oiga que si usted acepta a Cristo Él lo va a llenar del Espíritu Santo que se consagra se va a mantener lleno y aunque a montones evangélicos estén tibios y estén a medias y estén secos y vacíos y esqueléticos usted va a entrar primero que ellos en el Reino de los Cielos ¡Alabamos ya Dios! pero tiene que entender amigo para entrar al Reino de los Cielos va a tener que aceptar a Cristo y vivir para Él casarse con Él un solo esposo Cristo y va a tener que llenarse del Espíritu Santo eso Dios lo va a hacer porque Cristo vino a eso a bautizar con Espíritu Santo y fuego a la gente ¡Gloria sea Dios! Dios no fallará en hacerlo con usted amigo pero usted no salga sin Cristo de aquí en esta noche esta es la última noche de la campaña amigo y a lo mejor es la última vez que Dios le va a llamar a lo mejor le van a dar la última oportunidad salga de aquí salvo salga de aquí agarrado de Cristo y afírmese amigo en una iglesia del Evangelio completo donde le enseñen la Palabra de Dios donde se quiera del Espíritu Santo y como Virgen prudente huele con Cristo en el momento glorioso que viene bendito sea su nombre quiere decir que aunque solamente los creyentes vírgenes y nos nombra a 10 ahí en ese pasaje son los que tienen oportunidad de entrar al Reino de los Cielos 5 de las 10 le faltaba Espíritu se habían dejado apagar un poco la bendición pero ¿y por qué será eso? la Biblia lo dice Pablo dice ser llenos del Espíritu Efesios 5, 18 luego en Efesios 6, 18 dice orad siempre en el Espíritu y no os descuideis en ello es decir que hay que orar y hay que sacar tiempo para orar diariamente y hay que orar no cualquier oracióncita muerta hay que orar en el Espíritu y ¿qué es eso? orar en el Espíritu 1 Corintios 14 Pablo dice el coro en lengua ahora en el Espíritu en Romanos capítulo 8 verso 26 dice el que ora con gemidos indecibles ora en el Espíritu y también la Biblia dice que el que ora con lágrimas alimenta alimenta su Espíritu es un pan para nuestro interior es decir que la oración en el Espíritu es una oración ahí poverosa lágrimas gemidos lengua se dice yo no hablo en lengua póngase a orar y a ayunar y a buscar a Dios para que le van a dar un lenguaje nuevo que se va a quedar atónito de ver cuando salga por su boca esa bendición gloria sea a Dios eso seguirá a los creyentes de Jesucristo dice la palabra que no se ponga triste porque no lo tiene póngase a buscarlo y a reclamarle a Dios y a llorar delante de Dios llore delante de Dios que cuando los nenes lloran papá le da el juguete que quiere alabámosle a Dios y papá le quiere dar ese juguetito para que interceda en lengua y le rompa todas las fortalezas a Satanás bendito sea el Señor Jesús quiere decir que cuando Dios nos bautiza hay que mantenerse lleno y para eso hay que orar hay que orar como oraban los apóstoles en lengua con gemidos con lágrimas oración ahí en el Espíritu poderosa que mueve las montañas sea bendito en nombre de Dios entonces nos mantenemos Jesucristo mismo habló eso claro Lucas 21 verso 36 dijo vela y ora en todo tiempo si quieres escapar hay cristianos que no oran ni cinco minutos al día no sé lo que yo le hago que tiene que sacar tiempo para orar ah pero que estoy muy ocupado pues desocúpese un poco y ocúpese más de Cristo que sus ocupaciones y cuestiones materiales no tienen vida pero Cristo tiene vida para usted pero él tiene que ser número uno en su vida número uno en su vida y oye no se enoje que yo le amo madrugio orar no sea vago sonríase que yo le amo mucho Jesucristo cuando era muy de noche dice que estaba arriba en el monte orando y no tenía un techo no teníamos techo todito gracias a Dios que nos levantamos a las cinco nos levantamos a las cinco y media nos levantamos a las cuatro y media pero hay un techo que nos cubre y si es un poquito frío nos arropamos un poco y adelante el Señor con frío con lluvia con lo que hubiera arriba en el monte bien de madrugada cuando aún era muy de noche mire que ejemplo nos dio sin embargo él que era Emanuel Dios con nosotros tuvo que hacer eso bueno si usted es mejor que él no tiene que hacerlo ¿cuántos son más grandes que es Jesucristo? ¿tú? ah yo creía alabado sea Dios bendito sea el Señor Jesús el Señor dijo que seríamos semejantes a él igualitos a él que cosa grande dijo pero el discípulo no será mayor que el maestro que sí que lo que él hizo tenemos que hacerlo nosotros si usted no tiene que hacer lo que él hizo porque usted es más grande que él somos iguales a él tenemos que hacer lo que él hizo los discípulos vieron como oraba y se inquietaron tanto que le dijeron maestro enseñanos a orar que si tú no vas y nos enseñas a orar vamos a fracasar sea bendito Señor Jesús hay que sacar tiempo para orar amigo oígalo claro orar no es hablar de memoria a cualquier bobería orar no es hablar de memoria a lo que le enseñó cualquiera que se le antojó no usted tiene inteligencia usted no es un robot usted tiene sabiduría Dios lo ha hecho a usted con razón las cotorras en la República Dominicana ahora aparecen repetiendo de memoria porque lo han enseñado de memoria repiten pero usted no es una cotorra usted es el creyente Jesucristo que tiene tiene inteligencia cuando vaya a Dios pare y se diga Señor te amo Señor te adoro mira mis problemas mira esto aquello abre lo que siente abre lo que en su corazón usted anhela recibir de él y lo que usted quiere hablarle para adorarlo y alabarlo como él merece eso es orar no tiene que enseñarle a nadie el Espíritu de Dios enseña a orar a la gente alabamos a Dios usted cuando ore le diga le enseñamos el alma ungeme para orar cabe espíritu de oración y Dios lo hace y ya que hay tiempo para orar los hombres en la Biblia de más bendición oraban tres veces al día Daniel oraba tres veces al día David oraba tres veces al día que dice de su vida espiritual Pablo que su vida era una vida de oración de ayunos y de vigilia la noche entera a veces oran lo mismo que Cristo hacía ¿se ponga tan triste que yo le amo? hermanas que estamos en días finales Cristo está a punto de levantar a un pueblo para el cielo mi corazón gime al ver a un pueblo que no busca a Dios de corazón no es en Chile es en todos sitios en la tierra que predicamos el pueblo de Dios la mayor parte están ahí alicaídos conformes y no buscan a Dios con toda su alma y todo su espíritu es la época de decidirse es la época de consagrarse es la época de hacer lo que Cristo dijo vela ora en todo tiempo si quieres escapar alabamos y adiós alabamos